Si quiere mujer bonita, si quiere mujer bonita, anda y vente para el pueblo Somos una diosa azule, somos una diosa azule, es como un corazón muy bueno Si la quiere más bonita, cómprale ropa y le pone, si la quiere más bonita, cómprale ropa y le pone Para cuando ella se viste, su belleza será doble, para cuando ella se viste, su belleza será doble Vivan todas las mujeres, vivan todas las mujeres, de estos pueblos tan bonitos Especial a Dios con verte, en especial a Dios con verte, pierna gruesa, cuerpo lindo Que le hice esta champe, para todas muy bonito Que le hice esta champe, para todas muy bonito Como son trabajadoras, como son trabajador, todos los hombres la prefieren Si usted le pone un negocio, si usted le pone un negocio, hasta lo viste y lo mantiene No gustan de hombre blog, es lo bueno que ellas tienen No gustan de hombre blog, es lo bueno que ellas tienen Le puede tenerme todo, lo más seguro es que lo deje Deja lo que no sirve Deja lo que es muy flojo Deja lo que no sirve Deja lo que es muy flojo 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 Muy flojo, muy flojo Deja lo que es muy flojo Que le hice esta champe Para ella muy bonito Que le hice esta champe Para ella muy bonito Que le hice esta champe Para ella muy bonito Muy flojo, muy flojo, muy flojo, muy flojo, muy flojo Oye José Rodríguez, suéname esa guitarra Ella es bonita, que linda mona Ella es bonita, que linda mona La tengo cerquita, como me emociona La tengo cerquita, como me emociona La mona, la mona, la mona, monita